Son 39.000 empleos que se han creado ahorita en todo lo que es Call and Contact Center. HDC en realidad abarca Call and Contact Center y otros servicios de BPO, que yo justo te comentaba un poquito antes. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Un país se puede posicionar como servicios BPO, que es tercerización de procesos, Call and Contact Center es parte del BPO, ¿no? Pero se puede posicionar en BPO básico, o un BPO intermedio, o un BPO avanzado, y yendo todavía a una escala superior, lo que se llama ITO y KPO. ¿Qué es eso? ITO es Information and Technology Outsourcing, todo el tema de desarrollo de software, por ejemplo, un tema muy tecnológico, y KPO, que es el Knowledge Process Outsourcing. Ahí entran las consultorías, todo lo que es la transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros en realidad como Perú, ahorita efectivamente hemos tenido un crecimiento interesantísimo, pero tenemos que enfocarnos siempre a que nos vayan conociendo como un país que entrega mayor valor en los servicios de tercerización de procesos, ¿no? Acá hay un tema también. Por ejemplo, un país en el cual el sueldo básico era de 500, empezó a ser muy atractivo para muchos países. Claro. Entonces se empezó a ser un offshore, ¿no? Pero de servicios básicos, porque lo que se contrataba era en realidad gente de sueldos básicos. Ya empieza a desarrollarse el país, cosa muy buena para todo el mundo, pero que también trae, pues, elevar los costos del personal. El personal en un call and contact center es el 60% de los costos directos. Entonces imagínate el impacto cuando subió de 500, 550, 750, que es muy bueno, es excelente. Pero si nosotros en realidad estamos manejando un servicio de tercerización de procesos, llámese cobranzas, atención, ventas o lo que fuese, y no nos preocupamos de entregar mayor valor, entonces el día en que Perú ya deje de ser atractivo en precios, simplemente nos vamos a quedar sin clientes. El call and contact center tiene una medición de distintos indicadores. O sea, tienes que medir calidad. Por ejemplo, es un indicador que es básico, que se envía dentro de las organizaciones y que cada vez lo exigen más los clientes, ¿no? Tienes que medir todo el tema de productividad, porque suena muy fuerte, pero en realidad es como si tuvieses una fábrica produciendo permanentemente. Entonces tienes que ver cuánto te está produciendo cada uno de las 1.200, en HDSO somos 1.200 personas, ¿no? Pero cada una de las personas que están llamando por teléfono tienen que tener una medición de productividad. Y la tecnología te tiene que ayudar a medirla en línea, además, ¿no? Entonces tienes indicadores que te están diciendo esta es la productividad que debes tener. No puedes tener una productividad al 100%, pues dirías un explotador. Pero tienes por benchmark más o menos cuál es la productividad adecuada para que un chico, obviamente, en una situación como esta de call and contact center, que es estresante, tenga unos tiempos determinados. Sí, claro. Una cantidad de minutos en determinada hora y eso lo tienes que medir. Tienes que medir, por ejemplo, no solo la productividad, que es el tiempo que están hablando, sino el tiempo de duración de la llamada. Porque a medida que tengas un TMO, le llamamos TMO el tiempo hablado, muy largo, también está yendo en contra de que puedas hacer más llamadas y tener más efectividad, ¿no? Entonces tienes que estar mirando, en realidad, tenemos todo un cuadro de mando integral en línea, ahí entra el business intelligence. El business intelligence es manejar la data de manera inteligente. Y nosotros en HDSO hemos utilizado el business intelligence para dos partes, en realidad, ¿no? Nosotros tenemos el business intelligence interno. El business intelligence interno es manejo toda mi data para controlar mi operación y controlarla en línea con alertas. Claro. ¿No es cierto? La productividad está baja, alerta. Ojo en esta línea, la productividad está baja, pum, tomas acción. Eso te permite ser eficiente, ¿no?